Desgraciadamente y tristemente la historia se repite. En menos de tres años hemos tenido tres ejemplos. Primero fue en Recalde, luego fue en Uribar y con Patacón, y ahora con Rivera 13, donde nos hemos encontrado en ejemplos prácticamente idénticos. Partimos de la base de que existe un propietario, un especulador, que lo único que quiere es hacer negocio con este tipo de edificios, que ha mantenido una actitud de dejadez absoluta para construir edificios durante años y años, y lo único que está haciendo es esperar a que el mercado inmobiliario cambie y poder sacar al mercado y hacer negocio con esos edificios. No ha hecho nada ese propietario, ni en Cucucha, no lo hizo tampoco en 40 años en Patacón, y no ha hecho nada nunca tampoco el de edificio de Rivera 13. Y lo primero que hace, cuando jóvenes del barrio le dan un uso, un uso social de vivienda, de espacios compartidos que el barrio necesita, lo primero que hace este propietario es mandar a la policía. Algo que consideramos que es absolutamente impresentable. Y es impresentable también la actitud del ayuntamiento, que con su dejadez, su inacción, lo único que hace es avalar los intereses y la actitud de ese propietario especulador. Porque los ayuntamientos tienen mecanismos para que no se suceda que un edificio esté vacío durante 40 años, pero este ayuntamiento no hace nada. Y la realidad es que estos especuladores siguen haciendo negocio con estos edificios, mientras que en los barrios, y da igual de qué barrios estemos hablando, porque a día de hoy en todos los barrios existen necesidades sociales, de vivienda, de espacios de ocio. Porque además este ayuntamiento tiene una política nefasta de juventud. Y la juventud necesita espacios de esparcimiento, espacios donde reunirse y desarrollar sus propias iniciativas. Por lo tanto, impresentables unos y los otros. Pero la realidad creemos que, en este ejemplo lo hemos visto, se impone una vez más. Y nosotros estamos convencidos, lo decíamos en Cucucha, lo decíamos en Uribarri, y lo decimos ahora con Rivera 13, que mientras en los barrios de Bilbao sigan existiendo este tipo de necesidades, ocupaciones como la de Rivera 13 o el resto se seguirán produciendo. Se seguirán produciendo. Por mucho que a algunos no les guste y manden a la policía para sacar a estos jóvenes que lo único que quieren son o sitios para vivir o sitios para reunirse. Y esa es un poco la valoración que hacemos. Sabéis, además, que el propio colectivo que se reúne en Rivera 13 ha planteado una calejira para hoy a la tarde a las 7, a la que nosotros, por supuesto, nos sumaremos en defensa de espacios de viviendas que se estaban habilitando para jóvenes del barrio del Casco Viejo y gimnasios, espacios de autoorganización que aportan. No sabemos si otros espacios que se habilitan por parte de este ayuntamiento aportan a los barrios. Pero estos espacios sí que lo estaban haciendo y Rivera 13 era un ejemplo ya más de estos. Bueno, yo creo que es gente que se ha movido desde hace tiempo en el Casco Viejo, que ha identificado ciertas necesidades, que desde un primer momento creo que pusieron sobre la mesa, bueno, en la asamblea que la propia Rivera 13 tiene. Y yo, hasta donde sabemos, a día de hoy vivían 10 personas en ese edificio y se habían habilitado también un gimnasio y zonas de encuentro y de, bueno, y de realizar actividades para el barrio.